Lloro por quererte, por amarte y por venciarte Lloro por quererte, por amarte y por venciarte Ay cariño, ay vida Nunca, pero nunca, me abandone un cariñito Nunca, pero nunca, me abandone un cariñito Vuelve la cumbia Lloro por quererte, por amarte y por venciarte Lloro por quererte, por amarte y por venciarte Ay cariño, ay vida Nunca, pero nunca, me abandone un cariñito Nunca, pero nunca, me abandone un cariñito Lloro por quererte, por amarte y por venciarte Ay cariño, ay vida Nunca, pero nunca, me abandone un cariñito Nunca, pero nunca, me abandone un cariñito